Para continuar con el análisis, agradezco que nos tome la llamada la doctora Sonia López Álvarez. Ella es especialista en salud pública. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Saludos a ti y a todos los televidentes y el auditorio que nos está viendo y escuchando. Gracias, doctora. Y bueno, preguntarle primero que nada, después de todo esto que vimos con las elecciones, que de pronto nos hemos perdido en esos temas, en la campaña, luego vemos enfocándonos en todo lo que se viene dando en ciertos temas muy específicos como la línea 12. De pronto olvidamos que sigue a la par, se sigue dando la jornada de vacunación y hoy el presidente vuelve a poner un punto que parece que muchos de los países, incluido México, han batallado, que es la disminución en este caso del plan de vacunación, de los buenos promedios que teníamos, pues nuevamente empezamos a caer en cuanto a la aplicación de vacunas. ¿Esto qué nos dice, doctora? ¿Será que podamos salir con los pronósticos que ya había tenido el gobierno federal en cuanto al número de vacunas o de plano? Ya hay que empezar a pensar que esto se va a alargar en cuanto al plan de vacunación, doctora. Pues mira, es importante recordar que el plan, la estrategia de vacunación, lo que busca es disminuir la carga de la enfermedad y la mortalidad, ¿no? Empezamos en enero, si mal no me, o sea, empezamos a finales de diciembre, en enero, a vacunar primera línea, pues es todo el personal de salud, ¿no? Y después nos fuimos con las personas mayores de 60 años y los que faltaban de salud. El plan dice que hay que vacunar al 70% de la población. Hace ratito, estaba haciendo yo mis números, el 70% de la población somos 88 millones de habitantes. El Inegi, pues acuérdense que tuvimos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro censo, y entonces salimos, somos 126 millones de habitantes. Entonces, pues bueno, el 70% pues somos más o menos 88 millones. Y vamos en aprox entre, le vamos pegando a los 40 millones. Entonces, todavía falta mucha gente de vacunar, todavía tenemos muchos rezagados de vacunación de todo el país. Hay que recordar que hay lugares donde es muy difícil llegar, hay lugares donde la logística también se complica, hay lugares donde la gente no se quiere vacunar, entonces, bueno, eso también influye en esto, ¿no? Hay vacunas que requieren un cuidado muy específico también, ¿no? Entonces, eso también es como de tener cuidado. Ahora, no estamos llegando a todas partes, entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que, pues, hacer, mandar más gente a vacunar, ¿no? Más vacunadores, que es lo que dijo el presidente, ¿no? Vamos a tener que desplegar más brigadas. Ahora, desplegamos más gente, pero tenemos el número de vacunas que necesitamos, eso también es, pues, una pregunta válida de cuántos millones de vacunas tenemos a día de hoy en México, aprox creo que 40 y tantos millones, ¿no? Entonces, bueno, también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro. Según el secretario de Relaciones Exteriores, en el último publicación que hizo, se lo puedo comentar, 49 millones 66 mil 415 dosis, que, bueno, como bien dices, doctora, pues, es básicamente los números sobre la vacunación de personas que se están teniendo, que todavía falta, como bien dice, para poder llegar a este 70%. A mí lo que me llama la atención, doctora, ¿qué lectura le da que estamos viendo que personas vacunadas con una y dos dosis se siguen infectando, sí reduce en cierta manera, pero vaya, no es garantía de que esto, de que estar vacunado no es garantía de que la enfermedad no pueda ser mortal, doctora? Mira, hay que recordar que las vacunas, en general todas las vacunas, ninguna vacuna protege al 100%, no tenemos hoy ninguna vacuna, ni de COVID, ni de ninguna otra de las enfermedades que actualmente son prevenibles por vacunación. Eso, una. Dos, las vacunas tardan entre 10 y 15 días en hacer efecto, en hacer inmunidad, en causar protección. Eso también es importante recordarle al auditorio, o sea, no es hoy me vacuno y mañana me voy de farra, no, no porque no estoy protegido. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir utilizando nuestro cubrebocas, lavándonos las manos, etcétera. Ahora, ¿qué más? ¿Puede pasar que entre una dosis y otra dosis te infectes? Sí, sí puede pasar. ¿Y qué pasa además? Que en la segunda dosis, dependiendo de en qué momento te pusiste la vacuna y te infectaste, también te puedes enfermar. Ahora, ¿qué hace la vacuna de COVID en este caso? Lo que hace es que la vacuna de COVID no te mate. Esa es la idea. Esa es la idea de que el virus no te mate, que te puede dar enfermedad, pero es más leve que si no estuvieras vacunado. Entonces, lo que está pasando, ese es un fenómeno que estamos estudiando y que están estudiando. Lo que está pasando es que la gente se contagia cuando todavía no está la protección. La primera dosis empieza a conferir o te empieza a dar cierta protección, pero por eso necesitamos dos dosis, porque no se consigue, digamos que ese porcentaje de protección con solo una dosis, ¿no? Entonces, te puedes enfermar entre dosis y en la segunda dosis. Si no te la... O sea, si hoy te la pusiste y mañana estás con alguien que te... Bueno, que está enfermo, pues te puedes, tienes el riesgo de contagiarte, sí, mucho más que alguien que tiene las dos dosis o mucho más que alguien que trae su cubrebocas, que está vacunado y que está lavando las manos constantemente, ¿no? Sí. Doctora, ¿hacia dónde se está orientando toda esta investigación que tiene que ver con la vacuna? Entiendo que hay ya también inclusive variantes del propio virus y la propia vacuna también estamos conociendo muchos de los efectos, estamos inclusive también ya estudiando el gobierno federal la posibilidad de aperturar la vacuna para los de 30, 39 años, inclusive el propio presidente lo anunció para Baja California Sur, pero también para jóvenes de 12 y para adelante. Entonces, vemos que todavía, digamos, se está entendiendo mucho del efecto que provoca esta vacuna, doctora. Sí, estamos... Acuérdense que como el año pasado apenas estábamos conociendo qué onda con este virus de coronavirus, en específico con el SARS-CoV-2, recordar que los coronavirus, los conocemos desde los 60, ¿no? Este es uno diferente. Y a medida que iban pasando los meses, íbamos conociendo el virus, íbamos conociendo los síntomas, íbamos conociendo cómo se iba, cómo se transmitía. Lo mismo con las vacunas. No quiere decir que, porque luego escuchamos, es que este es un experimento, no, las vacunas están probadas, son eficaces y son efectivas, ¿no? No se saltaron ningún paso en las vacunas. Es importante recordarlo. Recordarlo. Simplemente que, a diferencia de otras vacunas, lo que pasa es que, imagínate que en estas vacunas de COVID tienes muchísima inversión internacional, a toda la comunidad científica internacional trabajando en eso, y tienes voluntarios de 40, o sea, y tienes 30 mil, 40 mil voluntarios, y tienes la enfermedad circulando todo el tiempo, lo que no pasa con otras vacunas, con otras enfermedades. Por eso pudimos hacer las vacunas tan tan rápido, ¿no? Entonces, desde hace, ¿qué te puedo decir? Tres meses, cuatro meses, se empezó, no, desde hace mucho más, se empezó ya a hacer ensayos clínicos en niños menores, o sea, bueno, en menores de 16 y 18 años para poder inmunizar a los niños. De hecho, ya en Estados Unidos se está haciendo, en Israel se está haciendo, se siguen haciendo investigaciones, es eso. Estamos conociendo también los efectos de la vacuna y el virus, ¿no? Sí. Los efectos adversos siempre van a ser menores a los efectos de la enfermedad. Siempre. Claro, claro. Oiga, doctora, bueno, adelante, diga, diga, adelante. No, 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 dígame. Bien, lo que le quería preguntar sobre esto de los efectos y sobre todo en la estrategia de vacunación, va a ser muy complicado tener mucha más gente y que se amplíen más servidores o estos siervos de la nación y tener más gente vacunando si no hay vacunas. A mí me llama la atención que, pues, este mecanismo COVAX, pues, verdaderamente no ha terminado de funcionar, si es que no funcionó como se pretendía o se quería que pudiera distribuir vacunas a tal grado que las grandes potencias tienen que estar como si fueran limosnas entregando vacunas e inclusive algunas hasta negociándolas. En este sentido, ¿qué ruta vemos para esta segunda mitad de este año teniendo en cuenta que, pues, si sigue este problema mundial, México también va a seguir siendo afectado por la falta de vacunas? Sí, todos vamos a estar afectados, ¿no? A ver, ¿qué pasó? El mecanismo de COVAX surge precisamente para que los países con menos ingresos para que los países más pobres tuvieran acceso y no nada más los 20 países más ricos del mundo se quedaran con todas las vacunas. Ahora, la producción de vacunas tiene mucho que ver la, o sea, la producción de las vacunas, la distribución de las vacunas, evidentemente, y por eso surgió el COVAX, para que, les digo, el famoso G20 no se quedara con todas las vacunas si pudieran llegar a todos los países, ¿no? Te cuento que, por ejemplo, en Zimbabue han llegado 210 vacunas, ¿no? O sea, en Haití hay cero vacunas con todo y el COVAX, entonces, COVAX surgió para disminuir las desigualdades, pero no es la solución mágica, no es la, no es la panacea, toca también a los gobiernos hacerlo, que tienes países que tienen, no sé, países vecinos, voy a decir, con 400 millones de habitantes que no van a vacunar a los 400 millones y compraron a lo mejor 800 millones de dosis, entonces, ahí, claro, dejas al resto del continente sin vacunas, o en Europa, o en Asia, ¿no? que tienes, tienes países que son continentes enteros, como la India o como China, ¿no? Además que no, no tenemos la producción, ay, perdón, la producción, ¿no? Adelante, cierre su comentario para, para... Exacto, perdón, la producción es poca, acuérdense que la producción está limitada a, en México a cinco, o sea, no en México, sino de las vacunas que tenemos en México son cinco, entonces, son cinco laboratorios que están produciendo en la India, en Argentina, en Francia, en, ¿no? en Estados Unidos, entonces, no, la producción, aunque está acelerada y es, es ahí a marchas forzadas, tampoco hay tantos laboratorios, tantas fábricas que estén produciendo, ¿no? Entonces, también eso hace que se retrase la distribución y hace que se retrase el que haya vacunas. Bien, doctora, pues, muchísimas gracias por este reporte, como siempre, gracias. Gracias a ustedes.